Hace algunas horas muchos jugadores de tfos han presentado baneos en casual, así que si te llega a pasar, no te preocupes, no hiciste nada malo, es muy probable que sea algún error, porque me han dicho que hay muchas personas que temían la partida, salen de la pantalla de votaciones, se salen y les sale el error, y quedan baneados por una hora. Así que si te pasa, no te preocupes, además que lo arreglan en unas horas, esperemos. Ahora la pregunta es ¿Por qué sale este error? Quiero leer sus mejores teorías en los comentarios, porque literal no había ningún cambio a casual, entonces ¿por qué pusieron esta restricción a casual sin querer, no? ¿Por qué salió este error? Muy raro, lo leo, subí un video muy trabajado ayer, ojalá lo puedas ver ahora, te lo dejo ahora a continuación. Like, suscribirse, bye.